¿Casi un pariente de esos? No, no, no. Muy bien, gracias. ¿Pero te lo vi? Ok, bienvenidos miembros de la prensa. Los Tigres vencieron a las estrellas orientales 11 carreras por 6 en un partido bastante importante, ya que le da el segundo lugar en la tabla de posiciones a los Tigres y tenemos con nosotros ahora los jugadores del partido, Francisco Mejía quien impulsó la carrera que le dio la ventaja en un momento a los Tigres del 16. Francisco, en primer lugar tus impresiones sobre el partido. No creo que fue un buen juego salimos con la intención de ganar, sabemos lo que tenemos que hacer y nos preparamos antes del juego. Pregunta. Iván Cruz, periódico El Día. Francisco, 8 partidos conectados imparables. Interesante lo que estamos viendo. Cuéntanos sobre eso. 8 juegos. Bueno, no lo llevaba contado. Lamentablemente se lo vengo a jugar porque me gusta y que desde el año pasado quería jugar y no pude jugar el año pasado por una pequeña lesión, pero no contaba los juegos y lo que vengo a disfrutar el juego. El padre. Rafael Padilla, padre te dice, Francisco, has tenido una siguiente temporada, nos puede decir cuál ha sido la clave y también al mismo tiempo hablando del comando del picheo con los lanzadores. Ah, bueno, el éxito de la temporada ha sido principalmente la salud, me entiendes. El año pasado tuve, como te dije, unos pequeños problemitas. Pero la salud y la rutina me han mantenido. Con los lanzadores yo siempre me preparo y conozco muchos lanzadores que han estado por allá y he tenido buenas relaciones. Cuando estaba con ellos, la estrella, yo a algunos no lo conocía y ya tengo relaciones con ellos. Última pregunta. Francisco, ofrecida por la victoria, a ver si está ahí en la que se alimenta. En el caso de Steve Moyo, ¿con qué lanzamiento se sintió más cómodo y hasta qué punto la temporada estarás por el tiempo? Muy bueno, ese síntico había, me entiendo, falló dos picheos en el cuarto inning que le hicieron el daño. Pero, para estar aquí con el equipo, no lo sé, ¿me entiendes? Yo simplemente vengo a jugar y quiero jugar y disfrutar el juego. Gracias, Francisco. Felicidades. Gracias. De nada.